De acuerdo con el reporte Focus Rojos del Hambre, presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y el Programa Mundial de Alimentos PMA de la ONU, la hambruna, impulsada por los conflictos y alimentada por las crisis climáticas y la pandemia del COVID-19, está llamando a la puerta de millones de familias y podría asolar a la población en más de 20 países en los próximos meses. Lamentablemente, las familias de ingresos más bajos son las que se han visto más afectadas por la pandemia y cuyas condiciones podrían empeorar si no se actúa con urgencia. De acuerdo con el citado reporte, las personas que están en riesgo de morir de hambre suman 34 millones. Además, la población sin acceso a los servicios de salud y aquella cuyos ingresos no son suficientes para adquirir una canasta alimentaria, también ha crecido notablemente a consecuencia de la pandemia. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, estima que la pandemia ha puesto en condición de pobreza extrema a cerca de 10 millones de personas. Adicionalmente, la inseguridad alimentaria, moderada o grave, afecta a 4 de cada 10 mexicanos y la prevalencia de subalimentación alcanza a cerca de 9 millones en el país. La desigualdad de distribución de las repercusiones de la pandemia también se observa en los segmentos de la población, con padecimientos relacionados con la malnutrición en todas sus formas. Para el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMIT y sus colaboradores, la consolidación de los sistemas agroalimentarios sustentables es la vía para superar la crisis doble, económica y de salud. Actualmente, los científicos del CIMIT colaboran para impulsar la transferencia de la técnica de la nixtamalización en África como una herramienta fundamental para la nutrición, la salud y la seguridad alimentaria de las familias de ese continente. Y en México se trabaja junto con la Secretaría de Agricultura y diversas organizaciones para impulsar la producción de cultivos estratégicos como maíz, trigo, arroz y frijol.